Lo amo Ya Ya Es el sonido bestial Mortales Suerte Somos el pene que fecunda la matriz de tu cerebro A campo abierto y sin misterio, inyectando conocimiento a la mirilla Mochadores de pacotillas, que eres burde, callejero, John Caimán de Alcantarilla Martínez, préndete el mic que vamos a desterrar gente Señora, chupe mi glande con su cuento de delincuentes Que usted y su ignorancia no son obstáculo para mí Hasta su hija daría el culo para estar más cerca de mí, ok Vamos por parte, un saludo para los falsos Caballeros, llegó el guapso, más trastornado Qué charmazo tú Mejor agradecer que en mi casa te diapodio Le puse techo a tu coco y azúcar a tu ayoyo ¿Para qué? Para que la envidia le inflame las agallas Es que enemigos ocultos tengo como Michael Jordan Medallas, el peor castigo de tu maldito consuelo Es que aquí somos más importantes y tú mueres pata en el suelo Otro rapero que se hace llamar el sec y me dice fotocopia ¿De dónde sale usted si se le ve? Que el flow lo lleva en la garganta ¿Por qué no te metes a puta y te cambias en la casa manta? Estoy de pesca y te pesqué en el momento más inoportuno Antia envidia, yo los vacuno Escribo mientras desayuno, arrastrado Tirar de lejos, son gasteros, son chulos Clones, pueden ser millones pero el sec es solo uno Rap, hip hop, compa el mío suena igual Por donde sea que te acarres, deja su marca al bestial Me gustaría prenderlo como a Judas en Semana Santa Cremaquinar como yo, el juez púa, a todos les falta Soy razonable pero es tarde, culpable Seré de tu hambre, inevitable de tu madre Ya no hay palabra que me calme Me importa un cable, tu alarde Te pudrirás como culpable Mal parío, coño de tu ma Mujer, mejor calmate antes de que pierda los estribos Yo buscaba tu vagina, tú buscabas hay que un hijo Y tú piensas que al ignorarte soy la rata de la nación Pues mejor dame la gracia, lo que te hice fue un favor Mortales, recén por suerte Tengo mente matemática con la dilla de maniático Max Ceder partiendo hepático, parásito A ver, a quien coño se le ocurre lanzarse de un precipicio Si el seguro no lo cubre, me alumbre Las palabras son como las balas Las mías como metralletas repicándote en la cara Así que piénsalo dos veces Mejor piénsalo tres veces antes de que los atraviese Como Jason en viernes 13 Lanzarse sería pasarse un cuchillo por el cuello O querer ir al Sahara a vivir como un camello Soy crato, caminando por las ruinas de la de El tumor que en el cerebro te cortó el kilometraje Les traje más canela pa' la lenga Criticar lo que yo diga, hermano Es decir, una blasfemia Soportar mortales, vacíos y banales Me río de la hipocresía Al escupirles el paisaje Hay que usar menos insultos repetitivos Ligo el arte del castigo Con azufla y sus crucifijos Ahora cualquiera cree que puede venir a pisotearte Pero viene el jaque del arte Y tiene que destrozarte Les deseo suerte Porque la suerte es para perdedores Mortales a su desgracia Recuerden comprarle flores Caras serias están conmigo Es inevitable Mores y lloren porque la falsedad Es mi lava interiores Es... Sí ¡Ja! Resuelvo suerte, matito sapo Que ustedes saben quiénes son y lo que hicieron Y la falsedad Que me chupen las bolas que las tengo seca Solo les importa el dinero Esta ciudad merece una mejor clase de criminal Y yo se los voy a dar Dile a tus hombres que trabajan para mí ahora Esta es mi ciudad No trabajarán para un monstruo ¿Monstruo? ¿Por qué no te cortamos en pedacitos y le echamos a los perros? ¿Mmm? Y así verás Qué tan leal es realmente un perro hambriento El dinero no importa Lo que importa es enviar el mensaje Todo puede arder